La verdad que es una experiencia muy linda, yo no sé cómo, me siento muy feliz porque compartí un montón de momentos lindos con mi compañera y el curso la verdad que se nos abrió las puertas para conocer a las personas adultas mayores y bueno, capacitarnos un poquito más para el día de mañana acompañarlo en lo que se pueda. La importancia, ¿no? Da la sensación de que por ahí la sociedad no está preparada para recibir a una persona mayor. La calidad de vida, para que ellos tengan una mejor calidad de vida en sus hogares. Silvia, ¿en tu caso? Muy enriquecedor a nivel humano y de capacitación porque los profesores excelentes, la calidad de mano de los compañeros, de los profesores y además una formación completa, porque no solo fue de estudio y práctica, sino que nos hacían pensar como personas, que vamos a trabajar con personas. Entonces, está lindo. Para mí fue maravilloso el curso. Silvia, ¿cuáles fueron las actividades que llevaron adelante en este programa? Hicimos prácticas en instituciones. Estuvimos en Chardino, en Huerta Grande y Valle Hermoso. La verdad que, bueno, fue una experiencia muy linda compartir con los adultos mayores y, bueno, también poner en práctica, en cierto modo, lo que hemos aprendido. Son herramientas que nos permiten tratar con las personas de otra manera, ¿no? Llegar, o sea, sobre todo la parte humana más que nada. Eso. ¿Vos qué experiencia te llevas de aquí? Es una experiencia hermosa y aparte de aprender mucho con todos los profesionales que nos ayudaron mucho. Estuvieron en todo momento, nos enseñaron, nos volvían a enseñar, les preguntábamos y ellos siempre contestándonos con mucha buena onda. Y, bueno, que los adultos mayores puedan vivir en su casa y no los tengan que llevar a un geriátrico o a algún lugar que ellos no quieran estar.